hola sean todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy vamos a estar trabajando a la actividad correspondiente al día 5 de la segunda semana del cuadernillo número 6 de los grados cuarto y quinto del nivel básico si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte a comentar darle like y activar la campanita notificación sin más preámbulos empecemos nuestra actividad de desarrollar el día de hoy tiene como título la proporcionalidad en las escalas en esta actividad obtendrás las medidas reales de un plano utilizando una escala numérica de reducción para representar en un tamaño más pequeño tanto objetos como superficies de grandes dimensiones viendo lo que es nuestra primera tarea tiene como título relación a medidas en el cuadernillo número 1 dibujaste el ancho y el largo de la habitación considerando que a cada metro real que son 100 centímetros reales corresponde una longitud de 2 centímetros en papel la relación entre la longitud dibujada y la longitud real se llama escala seguido el mismo con esta tarea nos dice la escala anterior se indica 2 centímetros que es igual a 100 centímetros o 2 centímetros es igual a un metro y se lee 2 centímetros en el dibujo representa un metro de longitud real copia y completa la tabla en tu cuaderno considerando la escala anterior aquí podemos observar la longitud dibujada en este caso es 2 centímetros 4 centímetros 1 centímetro y 7 centímetros ahora la longitud real llevada metro 2 centímetros es igual a un metro esto quiere decir que 4 centímetros dibujada es igual a 2 metros reales la siguiente nos dice un centímetro de longitud dibujada es igual a 50 centímetros reales y 7 centímetros dibujada es igual a 3.50 metros ahí mismo no es una pregunta y nos dice es cierto que la longitud real y la representada se relacionan de forma directamente proporcional en este caso sí porque se puede representar esa medida tanto en metro y en centímetro seguido el mismo con nuestra próxima tarea que es la tarea 2 esta tiene como título usa la escala el siguiente plano se diseñó con una escala de un centímetro igual a 10 metros es decir que un centímetro de tu hoja representa 10 metros de la realidad aquí podemos observar que esto es un centro educativo este es el edificio que está en azul esta es una cancha esta que están aquí son las calles que está a la escuadra de la escuela esta es una área verde y estos son zonas de juego nos dice el mismo aquí el ancho de la entrada del centro educativo mide 0.5 centímetro que es esta que está aquí y en la realidad mide 500 centímetros que equivale a 5 metros ahí mismo nos dice observa atentamente el plano y con una regla toma las medidas de las longitudes que necesitas para completar el siguiente cuadro cuál es el siguiente cuadro pues bien aquí está nosotros vamos a encontrar medidas en el dibujo y medidas reales las medidas en el dibujo son las que están en rojo y las medidas reales la que están en azul yo el cuadro en la siguiente diapositiva se lo voy a mostrar más grande pero es para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hay que hacer aquí puede hacer que a la hora de ustedes tomar lo que es la medida real con el cuadernillo cuando lo tengan a mano tenga una diferencia con esa que le estoy mostrando ya que es virtual que lo estoy haciendo no utilice la regla para hacerlo a nosotros aquí nos dan lo que es el ancho que viene siendo en el dibujo de la cancha de básquetbol y nos dan también lo que es el largo en el dibujo del edificio y después nos dan el largo de la calle en medidas reales y el ancho en medidas reales que vamos a hacer nosotros vamos a tomar la regla y vamos a calcular cuántos centímetros tiene lo que es la manzana que viene siendo la escuadra entera la cancha de básquetbol el edificio escolar el centro educativo y la calle a después de ustedes tener su cuadernillo van a comparar estas operaciones que están aquí con la que ustedes van a realizar pueden copiarla a sí mismo más adelante nosotros podemos chequear cuando el cuadernillo llegue seguido ahí mismo nos dice detrás del centro educativo hay un espacio verde y dos espacios para jugar cuál es el perímetro del espacio verde y el de cada espacio para jugar copia la pregunta en tu cuaderno la respuesta y los cálculos que realizaste en este caso vamos a usar la siguiente fórmula que nos dice que perímetro es igual al lado más lado más lado quiere decir que si el espacio verde tiene un centímetro de este lado y otro de este lado y uno aquí vamos a realizar una suma no va a dar tres centímetros cuando ustedes tengan su cuadernillo ustedes van a medir con la regla si este espacio tiene cinco centímetros de cada lado lo van a colocar y lo van a sumar y así van a obtener lo que es el perímetro de estas figuras es algo sencillo lo que van a hacer seguido ahí mismo ya para terminar con nuestra próxima tarea que es la tarea 3 ésta tiene como título en la tarea anterior conociste una escala de reducción utilizará otra escala donde un centímetro de tu hoja representa 100 centímetros o un metro de longitud real completa la tabla teniendo en cuenta esas equivalencias tenemos aquí lo que es la longitud en el dibujo en centímetro longitud real en centímetro y longitud real en metro no está en la primera columna contestada nos dice un centímetro en el dibujo representa 100 centímetros reales y un metro en la realidad luego nos dan 300 centímetros reales que representa 3 centímetros en el dibujo y 3 metros reales después nos dan 2.25 centímetros en el dibujo que representa 225 centímetros reales y 2.25 metros luego nos dan 500 centímetros reales que representa 5.5 centímetros en el dibujo y 5 metros reales ahí mismo nos dan 1000 centímetros reales que representa 10 centímetros dibujado y 10 metros reales luego nos dan 7.5 centímetros dibujado que representa 750 centímetros en el dibujo y 500 centímetros reales ha sido todo espero que esta tarea ustedes les sirva de ayuda no dejen de suscribirse ya que la suscripción es gratis si ustedes lo hacen nuestra plataforma puede crecer más y youtube recomendarlo espero un próximo vídeo bye